Le van a ir al final de momentáneos Corrente mas acuera, boluco, que es un perro Noo, gracias... Eso provee es normal, boluco... Bah... Vamo, vamo, vamo... Chifame y la pica... Chifame la pica... Pica, fija para abajo... ¡Piro! ¡Piro! Medio perro, le digo... ¿Quién gana? La valla La valla, la moto de hambre está del vídeo... ¡Ja, ja, ja!